Palma, capital de la isla de Mallorca y de las Islas Baleares, es la octava ciudad más poblada de España y desde los años 60 una importante destinación turística con sus playas y su vida nocturna. Descubriremos en este vídeo la historia de la ciudad y de sus equipos de fútbol, el Real Mallorca y el Atlético Baleares. Veremos todo sobre Palma después del genérico. Bienvenidos a todos en mi canal, el mejor lugar para conocer la historia de las ciudades y de sus equipos de fútbol. Antes de nada, gracias por ver mi vídeo y gracias por suscribiros para no perder los próximos vídeos que publicaré. Para los que no me conocen, en la foto soy yo. Los romanos llegaron a Mallorca en 123 a.C. con la conquista militar del cónsul romano Quintus Caelsilius Submetilius y fundaron las ciudades de Palma y de Poienza. Los nombres de esas ciudades están probablemente relacionados con las victorias militares de los romanos. Palma viene de las Palmas del Triunfo y Poienza viene de poder o de potencia. Dos puertos para dos destinos diferentes, el de Poienza para ir hacia el Imperio Romano y el de Palma para ir hacia África e España. La buena posición de la isla de Mallorca en el Mediterráneo para el comercio suscitó el interés de los árabes. En el 902, con la aprobación del emir de Córdoba Abdala, el general árabe Issam al-Jalauni conquistó la isla. En ese momento, la ciudad romana de Palma estaba abandonada y en ruinas y los árabes la llamaron Madina Mallorca, que quiere decir ciudad de Mallorca, y se convirtió rápidamente en un puerto importante para el comercio desde y hacia el Emirato de Córdoba. De los árabes se conservan vestigios prestigiosos, como los baños árabes del siglo X, situados en el casco viejo. Su sala principal era un tipo de hammam. Poco a poco, la isla se convirtió en un refugio para los piratas saraceños, y se ponían a atacar a las embarcaciones cristianas que pasaban por el Mediterráneo Occidental entre las ciudades de Barcelona, Pisa, Génova y Marsella. En este contexto, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, organizó una operación en el 1114 para acabar con esos ataques, pero sin éxito. Después de otros ataques y secuestros de las embarcaciones, Jaime I de Aragón y sus tropas desembarcaron en Santa Ponsa en septiembre de 1229 para iniciar definitivamente la reconquista de Mallorca y acabar con el dominio árabe de la isla. La batalla más importante entre las armadas de Jaime I y Abdu'l-Yayá fue la de Portopí, lugar situado entre Santa Ponsa y Ciudad de Palma. Hoy se puede ver en Portopí el segundo faro más antiguo de España, construido en 1300 después de la Torre de Hércules de la Coruña. Después de la conquista de la isla, Jaime I decidió construir una catedral a la Plaza de la Mezquita dedicada a Santa María a quien le prometió de construir una catedral si le salvaba la vida durante un fuerte temporal que ocurrió antes de llegar a Mallorca. La Catedral de Santa María de Palma tiene el mayor rosetón del mundo gótico y también una de las que tiene una nave de mayor altura. Las obras finalizaron en el 1601. La Cruz del Descubrimiento de Santa Ponsa fue construida a la gloria de Jaime I celebrando el desembarco de la Armada Cristiana. En frente de la catedral se encuentra el Palacio Real de la Almudaina que era al origen un castillo árabe. Almudaina significa en árabe muralla, reconstruido en el 1309 por Jaime II. Jaime I creó el Reino de Mallorca y su segundo hijo, Jaime II, le sucedió. En la Almudaina tuvieron sucesivamente su corte los monarcas del Reino de Mallorca, los de Aragón y los de España. El escudo de palma aparece por primera vez en la misma disposición que la actual en 1269. El escudo se divide en cuatro cuarteles donde aparecen un castillo de plata con una palmera encima sobre las olas del mar y el símbolo condal. El escudo va encabezado por una corona, símbolo de la soberanía de los monarcas de la corona de Aragón sobre la ciudad y un murciélago con las alas abiertas. Deseando vivir en un lugar más salubre, Jaime II hizo construir una nueva residencia a tres kilómetros de Palma, el castillo de Belver, que quiere decir en viejo catalán, Bella Vista. Y es uno de los pocos castillos en Europa a planta circular que se transformó en prisión después de la derrota de Jaime III contra la corona de Aragón que puso fin al Reino de Mallorca. Hoy se encuentra allí el Museo de Historia de Palma. Entre 1420 y 1452 fue construida la lonja que era una bolsa y la sede del Colegio de Mercaderes. Es una obra maravillosa de la arquitectura gótica en Mallorca y sirve hoy para exposiciones temporales. En 1715, después de la derrota de la corona de Aragón durante la guerra de sucesión, Felipe V, rey de España, promulgó nuevos decretos que modificaron el régimen de gobierno de la isla y de la ciudad que recuperó el nombre romano de Palma con la coletilla de Mallorca para diferenciarla de las otras ciudades que se llaman Palma. En 1838 se inauguró la línea marítima Barcelona-Palma que facilitó la llegada de gente de la península y mismo del extranjero. La primera guía turística se publicó en 1845 y otras obras fueron publicadas por Europa. Viajeros motivados por el deseo de aventuras y por el interés de descubrir un nuevo mundo o incluso por razones teoropóticas como el caso de Frédéric Chopin. Poco a poco, Mallorca se convirtió en un lugar de vacaciones de la aristocracia europea y de los reyes de España al principio del siglo XX como el rey Alfonso XIII. Fue entonces, en el 1916, que se fundó el Alfonso XIII Fútbol Club, nombre del rey de España en aquel momento. En junio de ese mismo año, el rey Alfonso XIII honró el equipo con el título de Real Sociedad para llamarse Real Sociedad Alfonso XIII Fútbol Club. En su inicio, el Alfonso XIII jugaba con una equipación en negro integral, pero en el 1922 el equipo empezó a vestirse con los colores de la selección española, camiseta roja y pantalones azules, hasta el 1933 cuando cambiaron los pantalones azules por pantalones negros. En 1931, bajo la Segunda República, el equipo tuvo que cambiar de nombre por el Club Deportivo Mallorca y quitar toda alusión a la realeza. En el 1945, el Estadio X-40 fue inaugurado con un áforo de 15.000 plazas, que fue nombrado en 1955, Estadio Luis Cichar, nombre del presidente que impulsó su construcción. Durante la temporada 1949-1950, el nuevo presidente del club, el Conde de Holocao, recuperó el título de Real y el equipo cogió definitivamente el nombre de Real Club Deportivo Mallorca. En 1960, el Mallorca consiguió su primer ascenso en primera de su historia. En la década de los 60, el equipo consiguió tres ascensos, pero también tres descensos. El tercer descenso en el 1970 fue fatal al club y tuvo años difíciles, bajando hasta tercera y rezando la desaparición. Con la llegada en los 80 del presidente Mikel Contestí, el Mallorca logró subir las divisiones y volver a encontrar la primera división en 1983. Después de otra serie de bajadas y subidas, el Mallorca llegó a la final de la Copa del Rey por la primera vez de su historia en 1991 con el entrenador Lorenzo Seraferrer y jugadores como Miguel Ángel Nadal, tío del tenista Rafael Nadal, perderon 1-0 en la prórroga contra el Atlético Mariz. La temporada 1997-1998 fue la mejor del club mallorquí con el entrenador argentino Héctor Cooper. Acabaron la temporada a la quinta plaza y llegaron a la final de la Copa del Rey, perdiendo a la tanda de penaltis después de haber acabado el partido a 9 a pesar del portero de la selección argentina Carlos Roa. Ese año, el equipo filial, el Mallorca B, consiguió el ascenso a segunda por la primera vez de su historia con jugadores prometedores como Diego Tristán y Albert Luque. Fue el periodo de la ensaimada mecánica, sobrenombre del equipo durante esa época llena de éxitos. En efecto, lo mejor llegó unos meses más tarde con el primer título del club, la Supercopa de España, contra el FC Barcelona, ganando 1-0 en el Camp Nou y 2-1 en Palma. El hecho de ser subcampeón de la Copa del Rey permitió al Mallorca de jugar la última recopa de la historia en el 1999 y mismo llegar hasta la final contra el Lazio en Birmingham, final que los mallorquines perdieron por dos goles a uno. Esta temporada en Recopa no tuvo influencia negativa en la liga, terminando en el tercer puesto la posición más alta de la historia del Mallorca y clasificándose para la previa de la Liga de Campeones 1999-2000. Fue también en el 1999 que se inauguró el estadio de St. Moïs con una capacidad de 20.500 plazas para la universidad organizada en Palma ese año y se llama actualmente Visit Mallorca Stadig. Con un 0-0 en Noruega contra Molde y 1-1 en St. Moïs, el Mallorca fue eliminado de la previa de la Liga de Campeones pero repescado en la Copa de la UEFA donde llegaron hasta los cuartos siendo eliminados por el Galatasaray, futuro vencedor de la competición. En la temporada 2000-2001, con el entrenador Luis Aragonés, el Mallorca repitió su tercer puesto en la Liga y volvió a jugar la previa de la Champions con el entrenador alemán Bernd Krauss contra el Eidosbiet pero esta vez con éxito perdiendo 1-0 en Croacia y ganando 2-0 en Palma después de la prórroga con goles de Eto'o y Luque. Para su primera participación en Liga de Campeones, el Mallorca consiguió ganar al Arsenal, al Schalke y al Palatinaikos pero con 9 puntos no fue suficiente para clasificarse para la segunda ronda. En la temporada 2002-2003, con Gregorio Manzano, los Vermellones consiguieron su primera Copa del Rey ganando 3-0 contra el Recreativo de Huelva con goles de Walter Pandiani y Samuel Eto'o. Esa victoria en Copa del Rey corresponde a la creación de Limonio como mascota del club por la sociedad Boris Grafik, un personaje propio a las celebraciones populares de la isla. Las temporadas siguientes fueron más complicadas, rozando regularmente el descenso pero fueron evitados con la vuelta de entrenadores como Luis Aragonés o Héctor Cooper. Este último salvó el equipo a pesar de tener 12 puntos de detraso sobre el levante que bajó al final. Con la vuelta de Gregorio Manzano al Real Mallorca en la temporada 2005-2006 el club consiguió salvarse otra vez y tener mejores resultados los años siguientes como la séptima plaza al final de la temporada 2007-2008 con el pichichi Dani Guiza. Al final de 2013 el Mallorca no pudo evitar el descenso a segunda 16 años después. En 2016 el estadounidense Robert Sarver se convirtió en el máximo accionista del club. Las temporadas en segunda no fueron nada fáciles para los vermellones que tuvieron que luchar más para no bajar que para subir y al final bajaron a segunda B en 2017. Enseguida se proclamaron campeón del grupo 3 y ganaron la final del playoff contra el Mirandés y en una sola temporada en segunda consiguieron subir a primera después de ganar al Deportivo de la Coruña 3-0 después de haber perdido 2-0 la vuelta. Durante su año en segunda B el Real Mallorca tuvo la posibilidad de enfrentarse al Atlético Baleares No hubo ese derbi de Palma desde el 1980. Todo empezó con un club que fue fundado en el 1920 por trabajadores y también maquinistas navales en prácticas de la compañía marítima Isleña Marítima. Los colores, tres franjas azules sobre fondo blanco corresponden a los colores que se podían ver en la bandera de la compañía. Ese equipo se llamó Mecánico FC que fusionó con el Mallorca FC fundado por trabajadores de la Fundición Carbonell pequeña empresa metalúrgica de la ciudad. Ese nuevo equipo fue bautizado Baleares Fútbol Club y guardaron la camiseta del Mecánico FC y el pantalón blanco del Mallorca FC. El Baleares FC participó a su primer torneo en 1921 la Copa del Ayuntamiento de Palma que ganó la Real Sociedad Alfonso XIII FC. Si habéis seguido el vídeo, ya sabéis que se trata de la actual Real Mallorca. El equipo acabó subcampeón del Campeonato de Mallorca en nueve ocasiones entre 1924 y 1940, detrás del Alfonso XIII o del Constancia de Inca, pero fueron campeón una vez en el 1928. En el 1942, el Ayuntamiento de Palma aprobó un plan urbanístico que obligaba a otro equipo de la ciudad, el Athletic Fútbol Club, de cambiar de campo. Como la entidad no disponía de recursos para conseguir un campo nuevo y amenazaba con su desaparición, se iniciaron contactos con otros clubes para estudiar una fusión. El primer contacto fue el Mallorca, pero no quisieron adoptar el nombre de Atlético Mallorca. Después, contactaron al Baleares FC, que aceptó la propuesta, y cambió su nombre por Atlético Baleares, guardando su escudo y su equipación. Necesitando un estadio más grande, en el 1960 fue inaugurado el nuevo Estadio Balear con un partido contra el Birmingham City, ganado 2 a 0 por el Atlético Baleares. Los años 70 fueron más difíciles, jugando dos temporadas en preferente y quedándose en tercera, mientras que el rival en Real Mallorca empezaba a subir a partir de los años 80. Excepto tres temporadas en segunda B a finales de los años 80, el Atlético Baleares estaba consolidado en tercera. Pero poco a poco, los problemas económicos y deportivos se hacían sentir y rozó la desaparición en el 2005 jugando en preferente. Con la llegada del empresario alemán Matthias Kuhn y más tarde Bartomeu Kusak, el club se recuperó hasta subir a segunda B y de proclamarse campeón de grupo en el 2012 sin lograr el ascenso. La mascota del Atlético Baleares es Ferrerit, un tipo de rana endémica de Mallorca creada por el dibujante Bibiloni Palmer, fue presentada a la afición en 2009. Soñando en volver a jugar para subir, el Atlético Baleares contactó jugadores como Walter Panjani, Roque Mesa, Björn Johnson o Jesús Pereira. En el 2013, el Estadio Balear amenazaba de derrumbarse y tuvieron que jugar en el campo de Son Malferit hasta que el Estadio Balear esté remodelado en el 2018. Desde el 2014, el empresario alemán Ingo Bortmann se convierte en el accionista mayoritario del club y el equipo se consolidó en segunda B jugando regularmente el ascenso. La temporada 2017-2018 fue la más aliciente para los aficionados del fútbol mallorquí con el descenso a segunda B del Real Mallorca que permitió la vuelta del derbi de Palma 38 años después con un 0-0 en el campo de Son Malferit y un partidazo en Son Moix con una victoria 3-2 del Real Mallorca. La afición del Atlético Baleares sueña con volver a ver ese otro Real Atlético en segunda y por qué no un día en primera. Aquí se acaba este vídeo sobre Palma. Espero que os haya gustado y que os dio ganas de ir de vacaciones a Mallorca. No olvidéis de poner un like y de suscribiros y os digo hasta la próxima para una nueva historia de otra ciudad. ¡Gracias!